muy bien en este vídeo vamos a explicar la función de llenado de tuberías la función llena de tuberías garantiza un arranque amigable de la bomba cuando tiene programado un controlador pide de manera que se evitan o se previenen los golpes de arietes los daños en los sellos y los daños en los cheques de las tuberías para ello simplemente vamos a ir a parameters layout funciones de bombeo y llena de tubería entonces aquí me pregunta cómo deseo llenar la tubería o con base en qué sensor puede utilizar el sensor de feedback del controlador pide o puede utilizar el sensor instalado en la descarga de la tubería en este caso en el caso de los vídeos que hemos venido realizando corresponden al mismo sensor el sensor de feedback es el mismo sensor de salida de la presión de descarga de la tubería por lo tanto podemos escoger cualquiera de ellos en este caso vamos a escoger el sensor de la presión de descarga de la tubería de la bomba luego me pregunta a qué velocidad deseo llenar la tubería en este caso vamos a indicarle que por favor llene la tubería a una velocidad de 30 hertz es decir una velocidad de operación muy suave y también me va a preguntar durante cuánto tiempo deseamos hacer ese llenar de tubería ese tiempo lo vamos a establecer acá para este ejemplo en 15 segundos y también se puede establecer otras condiciones hasta que se logre qué presión entonces puede ser hasta que cumpla 15 segundos o puede ser hasta que la presión logre en este caso vamos a decirle acá hasta que se logre una presión mínima de 35 libras listo si la presión del sistema es mayor a 35 libras el variador ya no realizar función de llenado de tubería porque entiende que la tubería ya está presurizada si la presión está por debajo de 35 libras el variador va a girar el motor a una velocidad de 30 hertz durante un tiempo de 15 segundos para que en ese tiempo presurice la tubería y una vez transcurra ese tiempo activa el control pide luego me va a preguntar cuándo deseo que la función llena de tuberías actúe existen dos escenarios una es que actúe de manera continua es decir que siempre esté habilitada o la otra es que la función de llena de tuberías se sea activada por el operador mediante la activación de un selector en el tablero que activa una de las entradas digitales y la otra opción es que la función llena de tuberías también trabaje cuando la bomba despierte después de haber estado en un estado dormido finalmente me pregunta dónde tengo cableado el sensor de de salida el sensor de presión de salida aquí le decimos que en la entrada análoga 3 como vimos en el vídeo anterior y baleados vamos nuevamente a la pestaña display y vamos a revisar entonces qué sucede hemos dicho que para que la función llena de tubería trabaje la presión de retorno o la presión real o la del sensor debe estar por debajo de los 30 de los 35 libras todo lo primero que vamos a hacer es bajar la presión de descarga a un valor inferior a 35 libras mientras esta condición se dé entonces la velocidad de salida debe ser de 30 hertz por un tiempo de 15 segundos entonces vamos a darle un arranque para confirmar hemos arrancar nuestra bomba y la velocidad de salida del motor es de 30 hertz por un tiempo de 15 segundos a los 15 segundos ya debe salir de ese estado llenado de tubería y nótese como ya la velocidad del motor ya pasó a 60 hertz incluso la frecuencia de salida del control pide tomó un valor diferente de cero es decir en este momento ya está trabajando el controlador pide ya no está trabajando la función llenado de tuberías vamos a incrementar la presión de descarga para llevarlo al modo dormir listo entonces ella va a entrar en modo dormir porque la presión de descarga es mayor a 43 libras que eso lo configuramos en el vídeo anterior aquí está haciendo el booster de velocidad de 55 hertz y ya está deteniendo la bomba a partir de ese momento ya la bomba está en estado sleep o dormida muy bien entonces ya con esto hemos realizado la función de llenado de tuberías con nuestro Altivar Process 630 en el próximo vídeo vamos a ver cómo ingresar la curva de operación de la bomba y cómo verificar el punto de operación de máxima eficiencia que nos entrega el fabricante y qué tan lejos está de nuestro punto de operación real muchas gracias no